Me siento solo esperando a los que yo cometí contigo Me da pereza la vida Desde que te fuiste ya casi no me No, ya casi no vivo La lujuria me hace falta Mira en calor al recordar De nuevo irte conmigo Y la pena me corroba cuando otra te riza Te quiero solo pa' mí, pero eso se amariza Y la vaina me envenena cuando otra te mira Si digo que no es me, yo Si antes son los pecas